¡Buenos días, familia! Adi los ha hecho piscis. ¿Quién eres tú, eh? ¿Qué has hecho con mi niño? ¿Dónde está mi hijo? Soy yo, papá. Chinar, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar todavía metido en la cama? Jamás pensé que viviría para ver este día. ¿Por qué te has levantado tan temprano, hijo? Papá, dijeron que hoy había un viaje de empresa, así que voy. Bien, bien, sí. Estás mejorando. Bien hecho, hijo. Papá, amo mi trabajo. Por eso estoy mejorando. ¿Sí, Alil? Amas tu trabajo. El trabajo, Guaesra, te ha invitado ella, ¿no? Deberías invitar a Osan. Hace mucho que no estamos los tres. Que venga y hacemos algo divertido, ¿eh? Uf, Osan no querría venir. Sí, mira. Si le llamas, puede que te arrepientas, pero si no, te arrepentirás mucho más. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Tú llámale. ¿Qué hacéis aquí cuchicheando los dos? ¿De qué habláis, eh? Papá, son cosas del trabajo. Estábamos hablando de unos asuntos del trabajo. Ahora, Chala, tiene que ir a hacer una llamada de negocios. Sí, tengo que hacer una llamada. Debería ir a hacerla antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Sí, encárgate de eso, ¿vale? Sí, me disculpáis. Ahora vuelvo. Chala, encárgate, ¿de acuerdo? Claro, me encargo. ¿Lo ves? Sí, yo dirijo la empresa. Muy bien hecho, hijo. Por cierto, tengo varias ideas. Las podemos poner en marcha. Pues cuéntame, hijo. ¿Qué tal? Hola, Osan, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Estáis ya en marcha? Estoy bien, todavía no. Te he llamado para comentarte algo. Sé que no te gustan mucho este tipo de actividades, pero... Deberías venirte con nosotros. Hace muy bueno hoy y Chinar ha insistido. Echa de menos pasar tiempo contigo. ¿Sí? Creía que Chinar no iba a ir, o eso me dijo él. Pues parece que alguien le ha hecho cambiar de opinión. No me digas. Qué bien. Estupendo, genial. Tú también, por favor, hazlo por mí, aunque sea. Ya veremos, ya veremos, Chala. No lo sé, me lo pensaré. Ya te digo algo. Vale. Ay, qué bien he dormido. Ha sido como si llevase días durmiendo. Ay, he dormido como un bebé. Qué hora será ya. Me he quedado dormida. Oh, voy a llegar tarde. Seleccionar, añadir al carrito... ¿Cuál debería comprarme? La portada de este me llama más la atención, pero... No sé. ¿Qué precio es este? Oye, mamá, los libros son carísimos. Tendremos que hacer algo al respecto, ¿o no? ¿No te parece que tengo ya suficientes problemas? ¿Quieres que también me preocupe por eso, por favor? No te preocupes, mamá, olvídalo. ¿Alguien ha visto mi móvil? ¿Mi móvil? Añadir al carrito, espera un momento. ¿Por qué me has cogido mi móvil? ¡Cáitamelo, cabe el móvil! Aquí lo tienes. ¿Pero qué hacías con mi móvil? ¿Por qué has comprado tantos libros? Es por una buena causa. No he comprado nada malo, solo libros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llego tarde al viaje por tu culpa. No he oído la alarma. ¿Qué estabas haciendo con mi móvil? Sí, mi, 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 yo, 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 yo. Tu egoísmo por lo material a veces me saca de quicio. No puedo soportarlo. ¿Qué pasa? Hermano, ¿te crees filósofo porque has leído un par de libros? Esra, en realidad no poseemos nada en la vida. La propiedad de verdad es lo que recibes cuando das, ¿entiendes? Entonces me voy a poner tu cazadora vaquera ahora. ¿Qué cazadora vaquera? No puedes, imposible, la acabo de comprar. ¿La acabo de comprar? ¿Qué ha pasado? ¿Ya has cambiado de opinión? ¿Qué ocurre, filósofo? ¿Dónde está ahora el filósofo? Dicen que si hablas con un ignorante acabará siendo uno, así que no voy a tratar contigo. ¡Mamá! ¡Mamá, dile algo a mi hermano! No le puedo decir nada, Esra. Ya lo he dado completamente por perdido. Vale, ahora me tendré que ir en autobús. Iba a ir con mis compañeros muy a gusto, con aire acondicionado y en un ambiente alegre, pero ahora tengo que ir en mil autobuses. Vale, vale, vale. El lugar está muy lejos. ¿Quieres hacer el favor? Silencio. Vale, yo te llevo, te llevo en moto. Pero cállate. ¿A dónde la vas a llevar? No la puedes llevar a ningún lado. Tienes que trabajar. Mi hermana y yo queremos formar parte de un colectivo solidario. Eso quiere decir que vamos a fomentar el espíritu de equipo. Déjanos, por favor. Vale, de acuerdo. Eko, está bien, puedes llevarla. Pero ve y vuelve a la velocidad de la luz. Hay mucho trabajo. Mamá, no te preocupes, me pareceré al correcaminos. Yo voy a ir a vestirme, tú ya estás. Vamos, corre, corre, rápido, rápido. ¿No vas a desayunar nada? Es que desayunar va en contra de mis principios. Es que me cuido. Ah, Adem, qué bien, por fin llegamos. Qué ganas tenía. Ay, esto pesa mucho. Ay, hola, tenemos la habitación grande. ¿A mí con quién me ha tocado? No lo sé, ahora te lo viro. Buenos días. Hola, bienvenida. Buenas. ¿Has visto? Ezra me ha hecho venir y ella no está. Bienvenido al mundo de los sueños rotos, hermanito. Pero yo no quería venir a este mundo. Nos vamos a hacer una foto. ¡Hola! ¡Ya estamos aquí, ya estamos aquí! Bueno, la verdad es que ya estoy yo aquí. Yo también estoy. Vale, también estás. Ah, mi hermano, mi querido hermano. Por su culpa salí tarde de casa, pero lo ha compensado trayéndome hasta aquí en moto. Sí, yo soy el querido hermano. Yo te conozco de algo, ¿no? Igual hemos coincidido donde las apuestas de caballos, pero pareces muy listo para entrar ahí. Eh, no, fui al restaurante una vez. A lo mejor me recuerdas de eso. Sí, eres el chico Rubito que va con mi hermana. Oh, vamos, deja de decir lo de Rubito. Vamos, vete ya, súbete a la moto. Aquí no tienes nada más que hacer. Me has traído y ahora te vas. Venga, venga. Vale, me iré. Conduciré con 100 grados. Si salto por los aires y me choco con un coche por el calor, será por... ¡Con patio! No seas café. Esra, no dejes que vuelva ahí, por favor. Es horrible. Es un rub desfuego y mamá un polvorín. Voy a abrir una explosión. Calla y escúchame. Hermano. ¿Qué? Haberlo pensado antes de traicionarla. Vete a veces, he dicho que te vayas. Se te va a romper el aire acondicionado de tu habitación. Sí, seguro. Oye, ten cuidado. Conduce despacio. Escucha, no pases mucho tiempo con mi hermana. ¡Vete ya! Ten cuidado, hay agua ahí dentro, en la caja. Haz un descanso cuando puedas. Sí, sí, adiós. Es mi hermana. Gina, este sitio es genial. Está bien, vamos a echar un vistazo. Bienvenidos. Gracias. Y amable.